Hola, bienvenidos a mi canal Foodness by Mel. Ahora voy a compartir la receta de churros españoles de Disney, pero modificando algunos ingredientes para que sea saludable. Los vamos a endulzar con monk fruit o fruto del monje que tiene cero calorías. Ponemos una olla a fuego medio, agregamos una taza de agua, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de canela, ocho cucharadas de aceite de coco sólido y mezclamos hasta derretir el aceite de coco completamente. Luego vamos añadiendo una taza y un cuarto de harina de avena. Seguimos mezclando hasta que nos quede una consistencia sólida como una masa. Luego vamos agregando los huevos, son tres, uno por uno. Luego vamos a poner un poco de mezcla en una manga pastelera. Preparamos una bandeja con papel mantequilla y colocamos pam. Y colocamos la mezcla en forma de tiritas. Volvemos a colocar pam. Finalmente horneamos a 350 grados durante 15 minutos y le colocamos azúcar y canela. Este es el resultado final, espero se animen a hacerlos.